Estrategias animales. La pezuña y el cuerno. Esta pequeña gacela, apostada en lo alto de una roca, es un saltarrocas. Es un bóvido, como el búfalo y todos los antílopes. Esta es una gran familia que agrupa más de 70 especies, la mayor parte de las cuales vive en África. Todos los antílopes tienen varias cosas en común. Su pelaje es de color canela, claro o oscuro. Los machos tienen cuernos. Tienen entre 30 y 32 dientes. Y sus ojos tienen pupilas horizontales que les proporcionan una buena visión periférica. En cuanto a lo demás, existe una gran diversidad entre estos vegetarianos rumiantes. A diferentes ecosistemas, diferentes necesidades. Este antílope jeroglífico, o bosbok, es feliz en muchos biotopos. Se le puede encontrar en casi todos los lugares del continente, mientras que otras especies son menos comunes. Están geográficamente limitadas a zonas más pequeñas. Es el caso del Yerenuk o gacela jirafa, que vive en entornos semiáridos. Desde el punto de vista morfológico, existe una gran diversidad. En los extremos están los antílopes pigmeos, apenas más grandes que una liebre, y el antílope Elan común, que pesa más de una tonelada. A pesar de su gran corpulencia, los Elan también son antílopes. A menudo viajan en pequeños grupos informales. A la más mínima señal de peligro, se lanzan al trote detrás del más grande de la manada, el macho dominante. Todos los antílopes comparten esta capacidad para correr a una buena velocidad, que les ha aportado la evolución. Sus antepasados eran plantígrados, que caminaban sobre cuatro patas, que se apoyaban en el suelo sobre cinco dedos. No estaban bien adaptados para la carrera ni para la estrategia de huir de los depredadores. Para escapar de sus enemigos, los animales experimentaron un cambio en su morfología. La planta del pie se elevó y las patas se alargaron. Los dedos se han retraído o desaparecido. Ahora estos Elan y estas gacelas de Thompson tienen cuatro dedos en cada pie, como todos los antílopes. Pero solo los dos dedos del centro, revestidos por una pezuña, se apoyan en el suelo. Gracias a la transformación de sus pies, todos los animales ungulados han ganado en velocidad. De forma que pueden seguir el ritmo de los carnívoros, que también han evolucionado morfológicamente. Su éxito en el día a día depende de la velocidad. Es un aspecto vital en la estrategia de todos los competidores. Dado que cualquiera de ellos puede morir en cualquier momento, los animales ungulados requieren una estrategia reproductiva eficaz para mantener su población. La época de cría debe ser elegida cuidadosamente, porque esta familia animal solo da a luz a una cría cada vez, y la gestación es bastante larga, de seis a nueve meses dependiendo de la especie. Las hembras solo pueden tener una cría al año, y deben hacerlo cuando los pequeños tengan más posibilidades de sobrevivir. Para las gacelas de Thompson es la época de cría en el sentido estricto, por lo que tienen una actividad sexual más intensa durante dos periodos del año, que corresponden al momento idóneo para dar a luz cinco o seis meses más tarde. La pequeña gacela que acaba de nacer debe ser protegida de todas las amenazas. En esta etapa podría ser presa fácil de los chacales, las águilas o los grandes buitres, además de los depredadores habituales de la especie, los leopardos, las hienas y los leones. Esta cría de gacela no puede confiar demasiado en la presencia del macho para su protección. Lo que le interesa al macho es que la hembra muy pronto vuelva a estar disponible. Paradójicamente, la mejor protección que la gacela de Thompson puede dar a un recién nacido es abandonarlo en la sabana. Esta estrategia se basa en una idea sencilla. No atraer la atención de los depredadores. Esta pequeña gacela tiene dos ventajas que la ayudan a pasar desapercibida. Primero, el color de su pelaje. Solo tiene que agazaparse y no moverse para confundirse con la vegetación. Y lo más importante, no tiene olor. Sus secreciones olorosas están neutralizadas en esta fase especialmente peligrosa de su vida. Las glándulas que las controlan aún están inactivas. Las cosas son diferentes para los adultos. Las gacelas pertenecen a la familia de los antílopes, compuesta por animales pequeños y ágiles. A parte de su velocidad, sus reacciones rápidas y su prudencia, las gacelas se encuentran en desventaja en comparación con otras especies más grandes. En el sotobosque, por regla general, cuanto más pequeño sea un animal, más depredadores pueden amenazarlo. Las gacelas prudentemente consideran un peligro potencial a cualquier animal carnívoro que se aproxime y organizan su vida alrededor de ese principio. Las gacelas de Thompson pasan mucho tiempo pasando y rumiando, pero siempre permanecen alerta. Nunca mantienen los ojos cerrados más de cinco minutos. Casi nunca duermen. Una gacela de Thompson sana duerme menos de una hora al día. Siempre está preparada para saltar. Esta forma característica de saltar, con las patas estiradas y la grupa arqueada, no representa ninguna ventaja por sí misma. Más bien frena la carrera de la gacela, pero forma parte de una estrategia de alerta. Las gacelas próximas son informadas de que el peligro está cerca. Los saltos también podrían ser una forma de desanimar a los depredadores. Para evitar vivir en constante tensión, este pequeño antílope es capaz de valorar con gran precisión el peligro real. Un chacal que atacaría feliz a una joven gacela no representa una amenaza real para un macho adulto. La forma en que la gacela se encuentra con el depredador determina la conducta a seguir. Pero la estrategia es siempre la misma. Correr. Lo único que cambia es el margen de seguridad que activa esa conducta. Cuando las gacelas de Thompson alcanzan la madurez, ya no intentan ocultarse de los depredadores. Incluso suelen acompañarlos una vez los han descubierto. Manteniendo a su enemigo a la vista, las gacelas pueden controlar la situación. La sutileza de la estrategia reside en la idea de la distancia razonable. Esta distancia varía sustancialmente con el terreno, el depredador y el momento del día. En una mañana como esta, la distancia de seguridad necesaria con este leopardo es de al menos 300 metros. Según el principio de que cuanto más pequeña sea la gacela, más depredadores tendrá, hay que preguntarse cómo han logrado sobrevivir estos antílopes enanos. Este es un dick dick. Apenas es más grande que una liebre. Pesa unos 5 kilos. Más de 20 depredadores con plumas, piel y escamas le amenazan. A pesar de su aspecto extremadamente frágil, la especie se las arregla bien tanto en la estación húmeda como en la seca. Cuando la hierba amarillea, el dick dick tiene una ventaja. No necesita ir a beber a un abrevadero donde se encontraría con una multitud de depredadores. La humedad que contiene su alimento satisface sus necesidades de agua. La estrategia defensiva de estos animales se basa tanto en la discreción de su pelaje como en su extremada prudencia. Estas pequeñas gacelas viven siempre en pareja. Se detienen al más mínimo ruido y siempre están listas para huir. Cuentan con dos ventajas. La velocidad de sus saltos y su excelente conocimiento del terreno. La estrategia de fuga del dick dick es tan buena que su tasa de mortalidad es increíblemente baja para los adultos. Tan solo entre un 10 y un 20%. La estrategia de supervivencia de cada especie se basa en el aprovechamiento óptimo de sus características morfológicas. El Yerenuk tiene un cuello muy largo por lo que sus ojos están a un metro 50 del suelo. Esta característica les confiere una ventaja innegable sobre otros antílopes del mismo tamaño. Obtienen una visión general de la situación y una vista inmejorable de los depredadores que se aproximen. Igualmente, el largo cuello permite a esta especie aprovechar un nivel de la vegetación que otras especies comedoras de hojas no consumen, ya que está demasiado alta para el rinoceronte negro y demasiado baja para la jirafa. Como la jirafa, el Yerenuk siente debilidad por las hojas de acacia. Las devora sin ningún problema a pesar de las espinas. Mueve sus labios con precisión y sus ojos están protegidos por espesas y largas pestañas. Para los científicos, este antílope es la gacela de Waller. Yerenuk es una palabra que en somalí significa cuello de jirafa. También se le conoce como jirafa antílope. El Yerenuk saca el mayor partido a su entorno usando esencialmente todos los recursos vegetales disponibles salvo la hierba que es exclusiva de las gacelas. En consecuencia, no se ve forzado a migrar y su territorio se reduce a unos pocos kilómetros cuadrados. Es sencillo distinguir a los dos sexos de la especie. La hembra no tiene cuernos mientras que el macho posee dos gruesos cuernos en forma de S. En muchas especies de antílopes tanto la hembra como el macho tienen cuernos. Este es el caso de estas gacelas de Grant. A estos elegantes animales nunca les falta la comida porque evitan sistemáticamente competir con otras especies. Su estrategia es habitual. Consiste en migrar en la dirección opuesta de los demás. Cuando las cebras y las gacelas de Thompson abandonan la zona porque la vegetación escasea y el agua empieza a faltar llegan las gacelas de Grant. El éxito de la gran familia de antílopes es consecuencia de su capacidad de especialización. Todas las especies han desarrollado particularidades para enfrentarse mejor a las condiciones impuestas por el medio. El impala es una de las especies que lo hace mejor. De hecho, se ha convertido prácticamente en el símbolo de la familia de los antílopes. Las razones ocultas tras la historia de su éxito son su oportunismo en lo referente a la alimentación junto a la puesta en práctica de estrategias específicas. El impala es un herbívoro mixto. Se alimenta de hojas cuando no tiene otra opción pero normalmente prefiere la hierba. Además, depende del agua de forma que su temporada de cría coincide cuando los pastos están más verdes. Las hembras impalas poseen una capacidad sorprendente para prolongar la gestación unos cuantos días cuando se retrasa la estación de las lluvias por lo que las crías nacen generalmente en las mejores condiciones. Las primeras semanas de sus vidas son las más despreocupadas en especial para los machos jóvenes. En cuanto crecen un poco sufren bajo la presión constante del macho dominante que no soporta la idea de un reto para su harén. La cornamenta es tanto el instrumento como el objeto de su estrategia de acoso. Su presencia basta para poner a los machos adultos a la defensiva. Las hembras impalas no tienen cuernos pero las hembras de otras especies sí tienen. Se piensa que podrían tener la función de quitar cierta presión a los machos jóvenes. Su incipiente cornamenta puede confundirse con la de las hembras adultas de forma que pueden integrarse en el grupo con más facilidad. En la adolescencia los impalas machos son excluidos de la manada por lo que crean grupos de solteros hasta que llega el momento de buscar a sus propias hembras. Los machos jóvenes que viven juntos se retan entre ellos constantemente. En primer lugar así aprenden a luchar y en segundo lugar es también una forma de prepararse para retos más serios en los que pelearán por el control de una manada. A pesar de la intensidad de la batalla tanto si luchan como forma de aprendizaje como cuando lo hacen de verdad por un territorio no suelen producirse víctimas. A menudo los cuernos causan heridas pero no son graves. La cabeza y el cuello del impala están más expuestas pero también están reforzadas con una gruesa capa de piel. lo peor lo peor que le puede pasar a un combatiente es perder un cuerno. Estos apéndices de queratina crecen despacio y no vuelven a crecer cuando se rompen. Tienen muy poco en común con los cuernos del ciervo hechos de tejido óseo. Los cuernos no son sólo armas para estos antílopes son atributos cruciales en la vida social del grupo. Cuanto más desarrollados estén mayor será la rivalidad entre los machos. Para los antílopes pequeños y monógamos los cuernos son unas puntas casi insignificantes pero entre los impalas y las grandes especies polígamas se han desarrollado gradualmente a medida que la organización del grupo exacerbaba la lucha por las hembras. aunque el impala se parezca superficialmente a la gacela no pertenece a la familia de los antílopes. Comparte muchas más cosas con otro grupo el hipotragus de la familia de los antílopes equinos. El antílope sable o antílope negro es el más majestuoso de los grandes antílopes se ha convertido en una rareza. La referencia al caballo no es realmente adecuada a pesar del parecido de sus siluetas. Estos animales caminan sobre dos dedos como todos los antílopes mientras que el casco del caballo se prolonga se prolonga en un solo dedo. Los antílopes sable viven en grupos pequeños de unos 20 individuos formados principalmente por jóvenes y hembras dirigidos por un macho dominante. Todos los miembros tienen cuernos pero es fácil distinguir a las hembras. Resultan menos imponentes sus cuernos son más cortos y su pelaje es de un color más claro. Este macho adulto pone en práctica su estrategia de seducción. Está usando una ceremonia bien conocida consistente en seguir a la hembra y mostrarle su interés por ella estableciendo contacto físico con su pata delantera. Aunque aparentemente el macho reina sobre la pequeña comunidad la conducta de las hembras es la que determina la estrategia vital del grupo. Y su actitud básicamente es quédate en casa. Las hembras rara vez salen del lugar donde han nacido y crecido. Cuando paren a una hembra ésta hará lo mismo. Generación tras generación los antílopes sables restringen sus movimientos a un área específica que mide entre 10 y 20 kilómetros cuadrados. Conocen todos los recursos y peligros de su territorio y transmiten sus conocimientos de madres a hijas indefinidamente. Estos antílopes sables están muy apegados al territorio de su manada y no permiten incursiones de otros grupos. en caso de necesidad los grupos salen en busca de comida y agua. Pero habitualmente suele suceder lo contrario. La estrategia se hace más radical. Algunos grupos del mismo clan terminan en el mismo lugar, un lugar que llevan grabado en su memoria colectiva y explotan juntos sus recursos. Este antílope ruano con una silueta similar pero con cuernos más cortos es un pariente cercano del antílope sable. Es el más grande de la familia, pesa casi 300 kilos. El animal tiene una crin corta en el cuello y su característico antifaz negro. Como el antílope sable, el antílope ruano es sedentario y territorial. Vive en grupos pequeños de unos 20 ejemplares formados por el macho, unas cuantas hembras y sus crías. A pesar de ser animales corpulentos y robustos, son bastante vulnerables. Son los antílopes más lentos en carrera. Tienen dificultad para correr a más de 50 kilómetros por hora, velocidad insuficiente para dejar atrás a los depredadores. El problema es especialmente grave para los jóvenes ya que los ataques a los adultos son raros debido a su gran tamaño. El verdadero punto débil de este antílope es su estrategia alimentaria. Su vida se vuelve muy difícil en el caso de sequía prolongada. Para este delicado herbívoro que elige cuidadosamente la hierba que come y de la que solo come la parte superior, una situación como esta puede conducir a una dieta letal. No todas las especies de antílopes están preparadas de la misma manera para enfrentarse a la escasez de agua. Algunas han encontrado la forma de sobrevivir en un entorno permanentemente árido, pero la mayoría son vulnerables en caso de sequía. En esos momentos los antílopes solo piensan en una cosa, algo que comparten muchos otros animales, encontrar una fuente de agua. El problema de los abrevaderos afecta por supuesto de manera diferente a cada especie dependiendo de si es depredadora o potencial víctima. Para los depredadores es un buen lugar para cazar habitualmente u ocasionalmente. Para los demás es un lugar lleno de peligros. Estos topis pueden prescindir del agua mientras la hierba está verde, pero durante la estación seca necesitan beber agua todos los días. La estrategia de estos antílopes es consecuentemente completamente diferente a aquella de la pequeña gacela de frente roja. En la gran familia antílope el topi es el mejor ejemplo de estrategia oportunista. Mientras que otras especies tienen una organización social bien definida que afecta a todos los miembros del grupo, los topis deciden su forma de vida independientemente, dependiendo de la naturaleza y los riesgos de su hábitat. Un guepardo no puede molestar a un topi adulto, pero puede atacar a los jóvenes. También aquí el antílope sigue diferentes estrategias. En algunos casos oculta a su cría. En otros, decidirá que es mejor integrarla en el grupo para protegerla del depredador. En realidad, el topi hace muy bien rechazando una organización social muy estricta. Puede ser sedentario o nómada, vivir en grupos reducidos o en manadas o en un territorio grande o pequeño. Esta charca es una bendición. Ofrece a las aves migratorias la oportunidad de beber y recuperar fuerzas. Para otros, representa la oportunidad de encontrar comida fácil. y y y y En este momento el único depredador en la charca es un chacal dorado. Por supuesto no representa peligro alguno para los antílopes adultos cuando se acercan a la orilla de la charca. Aún así resulta fácil ver la delicada situación en que se colocan viniendo aquí. No tendrían la más mínima posibilidad de escapatoria en este terreno resbaladizo y pegajoso, medio sumergidos en el agua o atascados en el barro, si un león estuviera a punto de llegar. En la estación seca la charca es una trampa en potencia. Algunas especies de antílopes han evolucionado para evitar estos riesgos. Esta es la gacela de Frente Roja. Es una especie muy similar a la gacela de Thompson, pero puede vivir en entornos más áridos. Este pequeño animal vive solo, en parejas o en grupos pequeños. Gracias a su fino olfato encuentra comida o incluso agua, pero es su vista lo que le permite detectar el peligro. Esta es una característica que comparten todas las gacelas que viven en espacios abiertos. La presencia de estos animales en entornos áridos parece natural, pero tienen serios problemas en este clima debido al calor y la ausencia de agua. Algo que solo puede superarse con una estrategia adaptativa, a medida que las especies cambian tanto morfológica como etológicamente. En la familia antílope la gacela saltarina o springbok, una pequeña gacela del África Austral, es un ejemplo de adaptación. Este animal vive en regiones donde el alimento es pobre y escaso. En vez de perder tiempo y energía comiendo todo lo que encuentra, incluyendo muchas cosas que son poco nutritivas, el springbok es muy selectivo, solo coge lo mejor de lo que hay disponible. Los springboks viven en grupos y tanto los machos como las hembras tienen cuernos. En teoría eso facilita que los machos jóvenes puedan permanecer discretamente con la manada, algo que parece especialmente deseable entre estos animales beligerantes por naturaleza. Los cuernos del springbok son anillados y con forma de estetoscopio. En un combate las consecuencias pueden ser definitivas. Las hembras, cuyos cuernos son mucho más finos, contribuyen en gran manera al éxito de la especie. Son capaces de reproducirse a los siete meses y en cualquier época del año, alcanzando una tasa reproductiva excepcional y también muy útil. El springbok es muy codiciado por los depredadores. Una manada puede llegar a perder a una de cada cuatro gacelas al año. Esa tasa de mortalidad sería desastrosa si el springbok no dispusiera de recursos excepcionales para enfrentarse a su medio. Este animal puede prescindir por completo de agua mientras su alimentación contenga al menos un 10% de humedad. También puede beber agua con un alto contenido mineral que resultaría fatal para otras especies. Los springboks viven aquí acompañados de un antílope mucho más grande y mejor adaptado incluso a este duro hábitat, el jensbok. El jensbok es un órice, un magnífico y sorprendente antílope, que aprovecha al máximo su morfología y fisiología para seguir una conducta que aprovecha al máximo sus posibilidades de supervivencia. Este órice tiene una piel fina de color gris claro y tostado que es su primer recurso para enfrentarse a los entornos áridos y en especial al más hostil de todos, el desierto. Un águila culebrera sobrevuela uno de los lugares más inhóspitos del planeta, el Kalahari. La tierra arde. A menudo la temperatura alcanza los 70 grados centígrados. Casi nunca llueve. A pesar de estas condiciones extremas, el órice vive aquí. La clave de su presencia es su capacidad para vivir sin agua prácticamente todo el año. Aparentemente llevan la vida tradicional de los antílopes comunes. La lucha por la posesión de las hembras, perder un cuerno de vez en cuando y dedicarse al cortejo. Es fácil olvidar que todo tiene lugar en un clima infernal y que la vida cotidiana sólo es posible gracias a una fantástica estrategia de supervivencia. Estos cuernos largos y rectos son esenciales para la estrategia defensiva del órice. Saben cómo usarlos y de cuando en cuando empalan a un depredador. También pueden usarlos como arma para competir con los rivales, como hacen todas las gacelas, pero no es frecuente porque ahorrar energía es un concepto clave aquí. El miedo por su vida o por la de sus crías es lo único que les puede hacer correr. Un órice se mueve de un lado a otro por el desierto del Namib en busca de comida y una sombra que le proteja. Estos animales llevan vidas muy sedentarias para evitar recorrer largas distancias. Su espacio vital es claramente más reducido que el de otros animales ungulados de tamaño similar. Debido a estas condiciones extremas, la organización del grupo no es demasiado exigente. La manada está formada tanto por machos como por hembras, algo inhabitual entre los antílopes. Esta cría expuesta al sol no parece preocupada por vivir en este horno. Aún no ha comprendido las ventajas de la sombra, pero ¿qué importancia tiene eso? De hecho, su temperatura corporal se ha elevado 10 grados, de forma que se aproxima a la temperatura ambiente. Consecuentemente, no hay proceso de enfriamiento ni deshidratación. Las gacelas que usan este sistema de calentamiento interno se exponen a otro problema inmediato. El cerebro no soporta las temperaturas muy altas y puede sufrir daños irreparables. Para resolver este problema, estos antílopes han desarrollado una solución que consiste en un órgano especial de enfriamiento, situado en la mucosa nasal. Enfría el cerebro manteniéndolo a una temperatura considerablemente más baja que el resto del cuerpo. Esta adaptación fisiológica hace que los antílopes del desierto tengan más probabilidades de supervivencia. Pero su vida diaria sigue dependiendo en gran medida de su conducta. Esta pequeña gacela d'Orcas ha corrido demasiado tiempo tratando de huir de un chacal obstinado en vez de esconderse en las rocas. Ha superado el límite de resistencia de su organismo y está a punto de morir. La mejor estrategia que esta especie puede seguir en su difícil existencia es su obsesión por la reproducción. La estrategia reproductiva es diferente para cada especie de antílope. Estos son cobos, más concretamente cobos de bufón. Recuerdan a los impanas, pero son mucho más grandes. Estos machos tienen una estrategia especial para salirse con la suya. Primero dividen el territorio en pequeñas zonas, todas territorio de apareamiento. Después, los machos toman posesión de esos territorios a los que intentan atraer a las hembras. El problema de este cobo es serlo bastante convincente para que su compañera de paso no decida visitar el territorio de al lado. La zona en la que los territorios de apareamiento se encuentran juntos se denomina arena. A menudo, los machos eligen un territorio cerca de un abrevadero. La arena casi siempre está situada cerca de un río o una charca, porque claramente son puntos estratégicos. Este es un camino muy transitado que proporciona un suministro constante de posibles conquistas. El cobo pertenece a la familia Reduncinae, un grupo que prefiere un hábitat más húmedo que el que eligen las gacelas. Le atraen especialmente los pastos altos de las orillas de los ríos. Este entorno tiene dos ventajas para ellos. La primera, la proximidad del agua, porque necesitan beber cada día. Y la segunda, la presencia de campos de carrizos que les proporcionan refugio. Estos antílopes son bastante lentos, por lo que su estrategia en presencia de un depredador consiste en ponerse fuera de su alcance en un medio en el que no los perseguirán. Entre las numerosas especies de antílopes hay pequeñas diferencias de una región a otra, a menudo en detalles de los cuernos o en el color del pelaje, que hace que se les consideren como subespecies. En Uganda, el cobo se distingue por las manchas negras en sus patas delanteras. Y, sorprendentemente, los mismos rasgos distintivos pueden encontrarse en otro antílope que no tiene relación alguna con el cobo, el alcéfalo o búbalo común. Estos son alcéfalos de Jackson. El búbalo es un antílope grande y sedentario. De hecho, los machos dominantes están tan apegados a su territorio que no lo abandonan, ni aún en el caso de que los amenace un depredador. Para aumentar sus posibilidades de supervivencia, el búbalo, en este caso un congoni, reconocible por sus cuernos en forma de lira, a menudo se une a otros animales, gacelas, mius o topis que tienen la misma grupa caída. Para estos animales herbívoros, este tipo de grupo formado por diferentes especies tiene una clara ventaja. Es un aspecto importante de su estrategia defensiva frente a los depredadores. Cada especie concentra su atención usando sus recursos y su particular sabiduría. Estos topis, situados como centinelas en el punto más alto, no vigilan sólo para los suyos, también para las cebras y gacelas que pastan cerca. Esta es otra variedad de la familia topi, el bontebok. Es mucho más pequeño y su hábitat se limita a regiones aisladas de África Austral. Se trata sin duda de uno de los antílopes más escasos. Numeroso en el pasado, hoy se encuentra al borde de la extinción. Sólo sobrevive en las condiciones artificiales de las reservas, lejos de los grandes depredadores. Pero es el grave impacto severo de la presión del hombre lo que ha provocado la reciente desaparición de los antílopes. La mayoría de las especies había desarrollado con el tiempo estrategias más eficaces que aseguraban su supervivencia. El éxito del grupo de los antílopes se debe a la diversificación evolutiva en casi tantas especies como nichos ecológicos podían ser aprovechados. El antílope acuático se adaptó a las ciénagas o a las orillas de los lagos y nunca se aleja del agua. Se cree que su necesidad de una dieta rica en proteínas fue la razón por la que eligió este hábitat. Se le conoce también como antílope acuático, pero ese término debería haberse reservado para el citatunga, que es realmente anfibio. Puede caminar por el pantano sin hundirse en el fango, gracias a sus cascos alargados y curvos que reparten su peso sobre una gran superficie. El dimorfismo sexual es muy marcado en esta especie. Aquí vemos a una hembra comiendo plantas acuáticas. Tanto si comen hierba como hojas, todos los antílopes son rumiantes capaces de digerir celulosas, las fibras que aportan la mayor parte de los nutrientes de su dieta. En todos los hábitats hay una especie animal que vive de un tipo de vegetación en cada nivel. Estos grandes curús se alimentan de las hojas tiernas de los matorrales y árboles de su hábitat de sotobosque. Viven en grupos pequeños formados por hembras y jóvenes que se distinguen por sus cuernos incipientes. A menudo, en la temporada de celo, les acompaña un macho adulto. Estos animales pueden llegar a pesar 300 kilos. Tienen unos cuernos magníficos que alcanzan un metro cincuenta en su madurez, el récord para los antílopes. Paradójicamente, estos cuernos decorativos, que pueden convertirse en un arma terrible, también son una desventaja. El peso de los cuernos frena al gran kudú cuando huye de los depredadores y a veces se quedan atrapados entre la vegetación. La posibilidad de encontrarse con un depredador forma sin lugar a dudas parte de la memoria colectiva de todos los antílopes. Cada especie ha encontrado una estrategia para enfrentarse al problema. De forma que las bajas causadas por los depredadores quedan reducidas a accidentes sufridos por individuos aislados que no afectan a la existencia del grupo. En la batalla diaria entre los depredadores y los herbívoros, el enfrentamiento a menudo parece desequilibrado. Un antílope en especial parece condenado a jugar el papel eterno de víctima, el ñu. A pesar de su tamaño, todos los grandes depredadores incluyen a este antílope en su dieta en algún momento. Cabría pensar que, dada la naturaleza oportunista de los cazadores, estos elegirían una presa fácil, un antílope aislado del grupo o mal adaptado a la dura realidad de su hábitat. Pero en realidad, la verdad es más sutil. Aunque el ñu representa una parte importante de la biomasa consumida por todos los depredadores, paradójicamente eso forma parte de su éxito adaptativo. En todos los hábitats en los que están presentes, los ñus son más numerosos que cualquier otro herbívoro. Estas columnas de animales aparentemente resignados deberían contemplarse como algo más que las siluetas poco atractivas de un animal prehistórico. El ñu es un antílope con todas las ventajas morfológicas y estratégicas de la familia. No hay nada irrazonable o suicida en su conducta. Los ñus son muy inteligentes cuando se enfrentan a situaciones peligrosas de su existencia, como cuando se acercan al agua. Como las cebras no pueden evitarlo, necesitan beber todos los días. El ñu se aprovecha de la sabiduría de este miembro de la familia del caballo. Las cebras son los animales de la sabana que abrevan con mayor frecuencia, por lo que son prudentes y sabias. Cuando ellas van a beber, sin duda es el mejor momento. Una vez más, la presencia de dos especies, una junto a la otra, forma parte de la estrategia. Cuantos más animales haya, más ojos y oídos estarán alerta. Mientras el grupo esté bebiendo, unos cuantos individuos observarán y escucharán. Por otro lado, cuando hay muchos animales agrupados así, el depredador puede acercarse de una forma más discreta. Y como los animales se sienten más seguros, algunos pueden bajar la guardia. Estadísticamente están más seguros mientras permanecen perdidos en el grupo. Un animal tiene más probabilidades de convertirse en víctimas y destaca entre la manada por algún rasgo en particular. Las crías recién nacidas caen dentro de esa categoría. Para que tengan más posibilidades de sobrevivir, las hembras ñus evitan parir aisladas porque la cría sería demasiado visible. Todas las hembras ñus dan a luz al mismo tiempo. Como segunda opción estratégica, el pequeño ñu se integra en la manada inmediatamente. Tan solo tiene tiempo para mamar una vez. Luego debe seguir las columnas migratorias que se forman. Estas largas columnas son lo que han granjeado a los ñus su mala reputación. Injustamente se les considera animales resignados ante su destino, siguiendo la misma ruta donde les aguardan sus depredadores. Pero migrar cuando escasean los pastos es sin duda la única estrategia viable o en cualquier caso la mejor estrategia posible. Sin duda alguna, una elección digna de un antílope. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.